Ante la amenaza que existe en las redes sociales sobre la realización de eventos, fiestas y bailes que aglomeran a más de 100 personas, sobre todo en comunidades y aún estando en semáforo rojo con más de 280 defunciones y 4.231 casos positivos a coronavirus en la capital, la dirección de fiscalización solo puede intervenir cuando ya se está llevando a cabo el evento. No hay nada que se pueda hacer antes, lo cual representa un gran riesgo, pues en varias de las ocasiones el famoso escuadrón anticovid llega cuando ya está la multitud de gente, cuando el virus ya comenzó a transmitirse. No hay ningún protocolo de prevención, a pesar de que se tiene lugar, fecha y hora para impedirlo, anunció el titular de la dependencia, Gustavo Buc. Como no es evitar, es desalojo y es clausura, es lo que nos faculta el reglamento. Exactamente, nosotros podemos actuar hasta que se esté desarrollando el evento. Pues estamos hablando con los propietarios de los establecimientos, siempre hemos estado en diálogo, hay gente que no obedece, hay gente que es displicente, hay gente que no le importa el tema de la pandemia y prefieren hacer fiestas que ver el tema de salud. Debido al incremento de eventos que se sigue llevando a cabo, el director comentó que el personal no es suficiente para poder llegar a impedir dichas fiestas, sobre todo cuando son en comunidades. Pues ahorita estamos haciendo lo que podemos con el personal que tenemos y pues es con lo que tenemos que trabajar. ¿Qué se está haciendo? Estamos recibiendo reportes por parte de la ciudadanía 911, nosotros en operatividad programamos los eventos que tenemos ahí en los reportes ciudadanos y asistimos a los lugares cuando se están desarrollando los eventos, se procede a la clausura o al desalojo. El número de reportes que la dirección de fiscalización recibe a la semana son alrededor de 30, un incremento del 100% a comparación del 2020, lo que significa que a pesar de todas las campañas de concientización por parte del municipio y estado para prevenir el virus y evitar hacer reuniones, no han tenido resultados. Se está aplicando mano firme el tema de que si se tendrían que modificar reglamentos, no nos corresponde a nosotros, es un tema del ayuntamiento, unos 30. Ok, ¿se ha visto un incremento a comparación del año pasado? Sí, como lo había repetido en antevias veces, sí se han incrementado. ¿Qué tanto? Pues al 100%. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.